¡Hola y hola! Seguimos con los accesorios gratuitos y esta vez es un accesorio de cintura, sale hoy 7 pm hora CST. Te dejo los horarios según en cada país, recuerda que solo en Tijuana es a las 5 pm, en el resto de México es a las 6, para que no tengas complicaciones ni ninguna duda, ¿vale? Así que te dejo los horarios para Colombia, Argentina, Chile, etc. Si deseas que coloque un país en especial, puedes comentarme aquí abajito para que lo tenga en cuenta en el siguiente video. Recuerda que solo está disponible en el horario que te estoy marcando, el link te lo dejo en la descripción, debajo del video te aparece un ver más y allí lo encuentras, ¿vale? Para que entres justo en el horario especificado en el video y lo puedas obtener. Se agotan en segundos y te recomiendo recargar la página hasta que te salga el botón de comprar. Los saluditos del día de hoy son para Viviana, Emma, Dilap y para Ivonne. No olvides dejar tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!